Yo soy un boca vida, ahora me dicen que me van a dar 100 pesos porque le limpia esta orilla. Aunque no cuenta con recursos para costear la cena navideña, Frank Esteves, quien se gana la vida mediante trabajos ocasionales, no pierde la esperanza de reunirse con sus ocho hijas este 24 de diciembre a disfrutar la noche buena. Al igual que Esteves, otras familias tendrán cenas atípicas, no solo por la pandemia, sino también por los altos precios de los alimentos tradicionales de la fecha. Ya uno está impuesto a comerse sus carnitas para Navidad. Hay que hacer libros. Yo le dije a las hijas mías, reúnanse y tráigan un pollito por ahí, tráiganlo, para que nos comemos un pollito o dos aquí, a que sea con pan. El pollo, que es lo tradicional que las familias normalmente usan, está a 80 pesos la libra. Y la mayoría de personas no tienen la facilidad de comprar un cerdo, una pierna, que es imposible realmente la cena este año. Otros que se quejan por la salsa son los vendedores ambulantes de manzanas, uvas, dulces navideños y frutos secos. Califican como un abuso que sus proveedores hayan aumentado los precios, ya que les reduce a ellos la posibilidad de incrementar sus ventas y tratar de recuperarse de la crisis. Yo tengo 32 años aquí y no se había visto nunca eso. Eso se dice que por la enfermedad que anda, no, es que se han aprovechado y han enterado todo el precio. Nosotros tenemos aquí la caja de pasas a 2.800 pesos, tenemos la caja de ciruela a 2.800 pesos, los frutos secos los tenemos los pláticos a 75, la funda de alibra están a 175. La manzana roja, que hace un año costaba 15 pesos, actualmente cuesta entre 30 y 35 pesos la unidad. La verde está a 60, mientras que la libra de uvas es a 250 pesos. Los vendedores esperan además que el toque de queda sea flexibilizado a partir del 23 de diciembre para abrir por más horas e incrementar sus ventas. Jaycee Capellán, Noticias S&E.